¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de yoga con nosotros. Mi nombre es Lillian y el día de hoy vamos a hacer calentamiento, posturas y al final relajación. Espero que lo disfruten. Colócate al centro de tu tapete, separa tus piernas, alinea tus pies, que tus dedos apunten hacia el frente. Vamos a hacer nuestra primera respiración, inhala abriendo tus brazos, junta, exhala y decimos Namaste. Baja tus manos, cierra tus ojos, inhala, sopla, inhala, sopla, inhala y sopla. Abre tus ojos despacio y vamos a empezar calentando nuestros dedos de los pies. Sube y baja tus dedos, puedes mirar incluso tus pies para coordinar mejor. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala una más, exhala. Ahora subes tus talones, bajas, subes, bajas, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Sube y baja y ahora vamos a combinar el movimiento con las puntas, 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 talones, puntas, talones. Tus brazos dejan los neutros a los costados de tu cuerpo, la espalda recta y tus hombros abajo. Inhala y exhala y ahora baja y vas a girar tus pies en diagonal hacia afuera. Ahora vuelves a subir, solo talones y baja, talones, baja. Inhala, exhala. Sube y baja y vas a sentir una zona diferente de tus pantorrillas que se esfuerza. Pausa, ahora gira tus puntas hacia adentro y sube y baja y ahí puedes sentir una zona totalmente distinta a la anterior en tus pantorrillas. Baja y vuelves a alinear tus pies hacia el frente. Ahora flexiona tu rodilla derecha, hace círculos con tobillo. Inhala, exhala, inhala, exhala. Hacia el otro lado, círculo. Inhala, exhala, inhala y exhala. Baja, cambia de pierna, flexiona rodillas, círculos hacia afuera. Inhala, exhala, inhala, exhala. Y al otro lado, inhala, exhala, inhala y exhala. Baja, bajas. Bien. Ahora me voy a colocar en el suelo, me siento en el centro de mi tapete y voy a estirar una pierna hacia el frente y la otra la dejo flexionada. Mi pie de enfrente va flexionado hacia arriba, alargo mi espalda, meto ombligo, inhalo, alargo brazos al cielo, exhalo, exhalo y voy al frente. Uno y regreso arriba. Inhalo, exhalo. Dos y subo. Inhalo, exhalo. Tres y subo. Inhalo, exhalo. Cuatro y subo. Inhalo. Exhalo, exhalo. Cinco, subo y última. Inhalo, exhalo. Seis y subo. Bajo los brazos y abro y cierro la rodilla que tengo flexionada. Manos a los costados. Inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala una más. Exhala y pausa. Estiras tu pierna derecha, flexionas la izquierda y la abres de costado. Alargas brazos y espalda. Inhala. Exhala y al frente, uno. Flexiona tu pie. Inhalo. Dos. Inhalo. Tres. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Inhalo. Seis. Y regreso arriba. Bajo los brazos. Brazos a los costados y abro y cierro la rodilla. Respira ahí. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y pausa. Ahora flexionas las dos piernas, plantas de los pies juntas y vas a dejar caer tus rodillas a los costados. La flexión entre tus pies y tu cadera debe ser amplia. Que tu cadera esté atrás, al borde del tapete y tus pies al borde frontal de tu tapete. Bien. Tomas tus tobillos. Inhala. Exhala y flexionas tus codos hacia atrás. Evita hacerlo a los lados. Hazlo hacia atrás. Y regresa arriba. Inhala arriba. Exhala abajo. Inhala arriba. Exhala abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Y me quedo abajo y bajo mi cabeza. Inhala ahí. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Y elevo mi cabeza. Bien. Ahora vas a estirar tus brazos al frente una vez que llegues abajo. Inhala. Exhala abajo. Alargo. Alargo brazos. Bajo mi cabeza. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Levanto mi cabeza. Regreso atrás. Bien. Ahora tus talones. Esta vez los vas a juntar más hacia tu cadera. Sube y baja tus rodillas. Vuelvo a calentar. Inglés. Inhalo. Exhalo. Alargo mi espalda. Bajo los hombros. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Bien. Ahora mano derecha la voy a poner atrás junto a mí. Mano izquierda sobre la rodilla. Estiro el codo. Meto el hombro hacia enfrente. Giro mi cabeza de costado. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Giro mi cabeza. Suelto mi brazo. Cambio el costado. Derecha y mano izquierda atrás. Estiro el codo. Meto el hombro hacia adelante. Giro mi cabeza de costado. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo una más. Exhalo. Giro mi cabeza. Flexiono el codo. Bien. Como ya estamos estirando un poco más nuestros abruptores y también nuestra cadera, voy a llevar mis manos al frente. Inhalo. Exhalo. Y empujo el frente. Bajo mi cabeza. Eso es. Inhalo ahí. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo una más. Exhalo. Levanto mi cabeza. Regreso atrás. Muy bien. Con mis manos voy a ayudar a mis rodillas. Cierro. Abrazo por el frente. Bajo mi cabeza. Descanso ahí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Ok. Me voy a girar a lo largo de mi tapete. Estirar mis piernas y recostarme boca arriba. Inhalo. Exhalo. Tres respiraciones. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo una más. Exhalo. Muy bien. Ahora vas a llevar tus rodillas hacia el pecho. Apuntas tus pies. Los vas a cruzar derecho sobre izquierdo. Ahora tu mano izquierda la vas a colocar en el empeine derecho. Tu mano derecha la vas a colocar en el empeine izquierdo. Ahora vas a elevar la pierna derecha hacia el cielo y regresa. Inhala. Exhala. Y regresa. Inhala. Exhala. Y regresa. Dos. Inhala. Exhala. Y regresa. Tres. Inhala. Exhala. Y regresa. Cuatro. Ahora, en las cuatro que siguen, la pierna que queda abajo la vas a acercar al suelo en lo que la otra se estira. Y regresa. Y regresa a agrupar. Inhala. Exhala. Estira. Y baja rodilla. Uno. Regreso abajo. Inhala. Estira. Dos. Y regreso. Inhala. Estira. Tres. Y regreso. Inhala. Exhala. Estira. Cuatro. Y regreso. Dos. Muy bien. Ahora, suelto mis pies, cambio el cruce de mis piernas y vuelvo a tomarlos en peinio. Ahora, en las primeras cuatro, solamente estiro la pierna de arriba y en la segunda ronda estiro pierna de arriba y bajo la rodilla. Inhala. Exhala. Y estira. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. En la siguiente, bajo rodilla. Inhala. Exhala. Cinco. Y bajo rodilla. Regreso. Inhalo. Exhalo. Seis. Y bajo rodilla. Inhalo. Exhalo. Siete. Y bajo. Y última. Inhalo. Exhalo. Ocho. Y bajo. Regreso. Suelto mis pies. Suelto el cruce. Abrazo por encima. Descanso ahí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Una más. Exhalo. Suelto mi abrazo. Puedo bajar mis piernas. Inhalo. Manos al ombligo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Elevas tu cabeza. Te apoyas en codos. Te empujas con tus manos. Y puedes sentarte. Alargas tu espalda. Alargas tu cuello. Baja los hombros. Y vas a empujar tu corazón al frente. Te arqueando tu espalda. Llevando tu cabeza atrás. Regreso al frente. Uno. Atrás. Regreso al frente. Dos. Atrás. Regreso al frente. Tres. Atrás. Regreso al frente. Cuatro. Y atrás. Cinco. Abrazo al frente. Y alargo el espalda otra vez. Pego el pecho a las piernas. Bien. Colocado glúteo en el suelo. Y bajo los hombros. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Ahora vas a estirar tu pierna izquierda. Y vas a colocar la derecha sobre la rodilla. Dejas caer la rodilla de costado. Y vas a flexionar la que quedaba en el suelo. Bien. Me mantengo ahí. Empujo con mis manos. Alargo mi espalda. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Estiras tu pierna. Sueltas la otra. Manos al frente. Respiro. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Flexiono la pierna izquierda. Cruzo. Dejo caer mi rodilla. Flexiono la pierna de abajo. Manos atrás. Empujo. Espalda recta. Inhalo ahí. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Estiras la pierna derecha. Sueltas la izquierda. Manos al frente. Tres respiraciones ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Voy a flexionar. Pierna derecha encima de la otra. Izquierda se flexiona. Ahora, la mano derecha la coloco sobre la rodilla izquierda. La mano izquierda la llevo atrás. Y con mi mano, el de la rodilla, voy a hacer palanca para girar más mi torso. Inhalo ahí. Exhalo. Y voy a girar mi cabeza hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Una más. Exhalo. Regreso mi cabeza. Regreso el torso. Suelto piernas. Estiro. Y estiro. Inhalas ahí. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Una más. Exhala. Bien. Ahora, cruzo la izquierda. Recojo la derecha. Mano derecha atrás. Mano izquierda sobre la rodilla. Hago palanca. Y giro mi cabeza hacia atrás. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Regresas tu cabeza. Regresas los brazos. Estiro pierna. Y estiro la otra. Manos adelante. Alargo espalda. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Muy bien. Pierna derecha. Se cruza sobre la izquierda. Flexiono izquierda. Tomo mi rodilla. Mano atrás. Palanca. Girando la cabeza. Y ahora la mano que tenía en el suelo la voy a llevar detrás de mi espalda. Voy a tocar mis costillas cruzando por detrás. La mano que tengo al frente va a buscar por en medio, por este pequeño espacio que se hace entre las piernas, la otra atrás. Alarga tu espalda. Giras tu cabeza. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Giras tu cabeza. Sueltas el agarre. Sacas tus brazos. Estiras una pierna y luego la otra. Ahora lo voy a hacer del otro lado para que veas qué ocurre en la espalda. Bien. Alarga tu torso primero. Descansa tres respiraciones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Muy bien. Ahora, vas a cruzar. Pierna izquierda. Flexionas derecha. Mano derecha atrás. Mano izquierda. Hace palanca. Ahora, mano derecha. Va hacia las costillas. Mano izquierda. Se mete por el hueco. Y busco engarzar las manos. Alargo mi espalda. Giro mi cabeza hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Suelto mis brazos. Regreso mi cabeza. Regreso el torso. Estiro una pierna. Estiro la otra y alargo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Y ahora vas a redondear tu espalda. Bajar tu cabeza. Deslizar tus manos al frente. Busca tus pies. Relajas ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Regresa. Redonda. Vértebra por vértebra. Levantas tu cabeza. Cruza las piernas frente a ti. Bien. Lleva tus manos a las rodillas. Vamos a hacer respiraciones profundas. Recuerda que las respiraciones profundas deben llegar hasta el ombligo. Que se expande el abdomen. Y luego al exhalar, hundir el abdomen. ¿Listo? ¿Listas? Alarga tu espalda. Inhala. Expande. Exhala. Exhala. Contrae. Inhala. Expande. Exhala. Contrae. Cierra tus ojos. Inhala. Expande. Exhala. Contrae. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Soplando. Abre tus ojos. Despacio. Bien. Ahora que ya bajamos el ritmo cardíaco y el ritmo de los pensamientos, voy a entrelazar mis dedos de las manos y abrir los codos. Hazlo a la altura de tu corazón, que se sientan los codos alineados también, ni muy arriba, ni muy abajo, simplemente horizontal. El cruce de tus dedos, que esté bien asegurado. Y ahora voy a alargar el codo hacia un costado y luego hacia el otro. Inhala. Exhala. Y mientras haces este movimiento, vas a cuidar que tus rodillas no se despeguen del suelo. Déjalas abajo y simplemente es tu torso y que se estira a los costados. Inhala. Y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y me quedo en un costado. Exhalo ahí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo y voy hacia el otro extremo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo y regreso al frente. Bajo mis brazos. Bien. Inhalas ahí. Sopla. Muy bien. Siéntate hasta atrás de tu tapete y vas a separar tus piernas. Busca que la apertura de tus piernas quede dentro del tapete. Si todavía tu cadera no es tan amplia, puedes hacerlo un poco más cerrado, más cerrada. Y en la medida de lo posible vas ajustando la apertura. Bien. En este caso lo voy a hacer de esta manera. Inhala. Llevas tus manos a tus espinillas. Exhala. Y vas a apuntar tus pies y deslizar tus manos hacia abajo. Inhala ahí. Y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Regresas al frente. Bien. Flexionas tus pies. Dices que no. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Y para este punto tu cadera puede ceder un poco más y hacer la apertura a lo largo del tapete. Bien. Apuntas tus pies. Inhala. Exhala. Alargas tu espalda. Sacas el pecho hacia enfrente y vas bajando tu cabeza poco a poco. Busca tus pies. Inhala. Exhala. Y puedes ceder un poco más tu espalda. Inhala. Exhala. Y busca que se da más tu cadera también. Inhala. Exhala. Te mantienes. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Miras al frente. Flexionas tus pies. Tomas tus dedos y levantas el torso. Te quedas ahí. Inhala. Exhala. Si no tocas tus pies, puedes tocar tus espinillas o tus rodillas dependiendo de tu cadera. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala una más. Exhala. Suelta despacio. Puedes regresar. Coloca tus pies neutros. Bien. Ok. Es muy importante que puedas ir identificando a lo largo de la sesión de hoy qué momentos y qué movimientos se sienten con dolor, pero que el dolor significa esfuerzo. Y qué otros momentos se sienten con dolor, pero de estarse lastimando. Esta diferenciación entre uno y otro va a hacer que logres avances o retrocesos. Para saber cuál es el dolor de esfuerzo, cuando tú hagas una postura, vamos a hacer la anterior, y tus rodillas busquen doblarse, tú con las respiraciones vas a buscar que vayan cediendo. Evidentemente vas a sentir tensión en la parte de abajo de tu rodilla, en la corva. Ahí vas a sentir tensión. Ese pequeño dolor es esfuerzo. Cuando yo el dolor se vuelve insoportable, que quiero salir inmediatamente de la postura, ese ya es buscar lastimarnos. Entonces, para ir mediando entre esto, voy a ocupar la respiración. Siempre voy a ir marcando la inhalación y la exhalación, de modo que el cuerpo pueda ceder sin estarse forzando. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a hacer una más. Coloca tus manos al centro y vas a buscar abrir un poco más cada costado. Ajusta bien. Alargas tu torso. Apuntas tus pies. Inhala. Sopla y vas al frente. Alarga tu espalda y pecho y luego bajas tu cabeza al final. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Levantas tu cabeza y puedes regresar atrás despacio. Bien. Ahora, con la ayuda de tus manos, vas a ir cerrando una a una, una a una, tus piernas. Flexionas tus rodillas, abracas por debajo, descansas y bajas tu cabeza. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Levantas tu cabeza. Bien. ¿Mejor? Bueno. Ahora, vamos a hacer algo un poco diferente. Tu pierna derecha se va a cruzar por detrás y va a bajar la rodilla. Este ejercicio que vamos a hacer ahora es la postura completa de lo que estábamos haciendo en el calentamiento cuando cruzando en el calentamiento cuando cruzábamos los pies y estirábamos una pierna y otra. Bien. Entonces, tu mano izquierda va a estar cerca del tobillo, la puedes colocar en el suelo o la puedes colocar en el empeine. La otra mano va a buscar el empeine contrario y ahora fíjate bien, todavía no lo hagas, solamente mira la dinámica, vas a estirar tu pierna hacia arriba y regresar. A esto le vamos a ir agregando poco a poco, pero por ahora solamente voy a subir y bajar cinco veces. Manos. ¿Listas? Inhala. Alargas tu espalda. Exhala y estiras uno. Regresa abajo. Inhala y estiras dos. Regreso. Inhala. Estiro. Tres. Regreso. Inhala. Estiro. Cuatro. Regreso. Inhalo. Estiro. Cinco. Regreso. Muy bien. Suelto mis pies. Voy a cambiar el cruce de mis piernas. Izquierda abajo. Derecha arriba. Tomo mi empeine. Tomo mi empeine. Levanto la planta del pie. Inhalas ahí. Exhala y estiro al frente. Uno. Inhalo. Y exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Y exhalo. Cinco. Y regreso. Pausa. Bajo mi rodilla. Alargo mi espalda. Descanso ahí. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Y soplo. Muy bien. Muy bien. Ahora. Voy a levantar nuevamente rodilla izquierda. Derecha se queda por detrás. Recuerda. Ahora vas a abrir ligeramente de costado la que tienes arriba. Y vas a colocar tu mano izquierda al frente. Bien. Esto te va a servir de soporte para el equilibrio en lo que sigue. Tu palma de la mano debe de estar con los dedos separados para distribuir el peso. Y vas a levantar el pie izquierdo. Ahora mano derecha. Toma el empeine por encima. Evita tomarlo por dentro, por el arco del pie. Hazlo por encima del empeine. Inhalas abajo. Y cuando estires vas a abrir en diagonal y asomar tu cabeza. Inhalas. Y regresas abajo. Inhala. Sopla por tu boca. Y asoma. Regresa abajo. Inhala. Sopla. Tres. Y regresa abajo. Inhala. Sopla. Cuatro. Y regreso abajo. Una más. Inhalo. Sopla. Cinco. Y regreso abajo. Suelta. Bajas tu pierna. Respira. Alarga tu espalda. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala. Abre tus ojos. Si te das cuenta, entonces es la dinámica de estirar la pierna y dejar la rodilla abajo. ¿Sí? Vamos a hacerlo del otro lado. Levantas derecha. Izquierda va por detrás. Mano derecha al frente. Abro ligeramente mi rodilla de costa. Mano izquierda. Toma el empeine por encima. Inhalo ahí. Exhalo. 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 Y asomo uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Y una más. Inhalo. Exhalo. Cinco. Muy bien. Muy bien. Regreso abajo. Descanso. Alargo mi espalda. Manos a las rodillas. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Una más. Exhalo. Exhalo. Nuevamente. Regreso izquierda arriba. Derecha atrás. Bien. Ahora le vamos a agregar una última cosa a nuestra postura. La mano que queda abajo, en cuanto levante la otra, esta se va a estirar en horizontal. ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Listas? Bien. Ok. Entonces, mano izquierda en el suelo. Abro pierna derecha en diagonal. Recuerda los dedos de la mano bien separados. Tomo mi empeine. Inhalo. Exhalo. Alargo. Estiro mi brazo. Inhalo ahí. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Una más. Exhalo. Bajo mi mano y luego bajo mi pie. Cruzo al frente. Respiro ahí. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Abre tus ojos. Bien. Si te das cuenta, vamos agregándole dificultad gradualmente. Busca sentir ese esfuerzo que comentábamos hace un momento para que puedas ir notando tus progresos. Recuerda que avanzar un centímetro es un logro importante, así que celébratelo y agradece. Bien. Vamos a hacer pierna derecha flexionada arriba, pierna izquierda abajo, abro en diagonal, coloco mi mano. Inhalo. Tomo mi empeine. Exhalo. Estiro el cielo. Mano en horizontal. Inhalo ahí. Exhalo. Inhalo. Con la exhalación bajo mi mano. Exhalo y bajo mi pierna. Alargo mi espalda otra vez. Manos a las rodillas. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Cierra tus ojos. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Bien. Abre tus ojos. Sigue respirando solo por la nariz. Entonces, si te das cuenta, aquí estamos ocupando todo el esfuerzo de todo nuestro cuerpo. Todos los movimientos que realizamos en el calentamiento se agrupan en una sola postura. Cuando respiras y estás realmente concentrado, concentrada, en todo lo que está realizando tu cuerpo al mismo tiempo, es ahí cuando tu mente y tu cuerpo entran en esa conexión que el yoga propone. Entonces, es importante que nunca se me olvide la respiración. Si yo contengo el aire por el esfuerzo y estoy en la postura sin respirar, lo que voy a sentir internamente es demasiada presión. Presión en la cara, presión en la cabeza, presión en el pecho y en la postura. Y voy a sentir como esa tensión interna. La idea es que la respiración permita que la energía fluya internamente y externamente. Bien. Entonces, ahora vamos a bajar un poco ese ritmo mental, ese ritmo físico también. Inhala, lleva tus manos a tus rodillas. Expande ombligo. Exhala. Ude ombligo. Inhala, expande. Exhala, unde. Inhala, expande. Exhala, unde. Inhala. Exhala. Solo por nariz. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Continúa. Mientras respiras, cierra tus ojos. Y así como estás respirando, presta atención a tu abdomen. ¿Cómo se expande y se contrae mientras respiras? Inhala. Una pasión y interacción es el movimiento del universo. Es el movimiento de nuestro cuerpo también. Los latinos del corazón. Y de esta manera, nuestro cuerpo funciona con esos movimientos. Inhala, exhala, inhala, exhala. Y ahora, mientras respiras, vas a permitir que la expansión y contracción también te permita respirar por los poros de la piel. Presta atención a tu cuerpo y cómo se siente en este momento mientras respiras. Tus poros de la piel también pueden expandir y contraer. Expande, contrae, expande, contrae. Sigues con tus ojos cerrados, expande, contrae. Y de esta manera, tu energía, empieza a entrar nuevamente en sintonía con todo lo que te rodea. Con tu ambiente, tu contexto y con el universo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y si en este momento hay pensamientos que ocupan tu mente, déjalos pasar. Como si miraras autos en una carretera que van de un extremo a otro. Simplemente pasan y se van. Suelta, sin juzgar. Simplemente contempla. Sigue respirando. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Y poco a poco empiezas a abrir tus ojos. Parpadea. 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 Y así como estás, revisa cómo te sientes. Cómo se siente tu cuerpo. Cómo se siente tu mente. Y tu corazón. Cómo está tu energía. Encontraste paz. Vamos a cerrar nuestra sesión el día de hoy. Inhala abriendo tus brazos. Junta. Exhala. Hacemos una reverencia al frente en agradecimiento y decimos namasté. Y terminamos. Gracias por compartir. Mi nombre es Lilian. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!